Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie que yo creé Viste como tu ídolo, y esta vez como pueden ver en la imagen de abajo Estamos vestidos como Blancanieves, tiene algo que ver en su parecido como el vestido y todo Solamente que le falta el moñito de arriba del pelo Entonces, para vestirnos como Blancanieves lo primero que vamos a hacer es irnos a prendas inferiores Nos vamos a ir a la parte de faldas, un momento, a la parte de faldas y nos vamos a vestir con la plisada amarilla Luego vamos a irnos al apartado prendas superiores y en prendas superiores nos vamos a ir al apartado de chalecos Un momentico que buscamos los chalecos, 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 chalecos Luego nos vamos a vestir con el chaleco azul Después vamos a irnos al apartado de lo que vendría siendo los zapatos Vamos a irnos a tacones y vamos a escoger tacones de charol rojo Por último del vestuario nos vamos a ir a la sección del cubito de allá donde dice accesorios Y una vez estemos en accesorios vamos a irnos al apartado de bufandas y vamos a escoger bufanda con lazo roja Y bueno chicos, principalmente después vamos a ir a la peluquería y allá nos vemos Chao, chao Y bueno chicos, una vez estemos en la peluquería vamos a irnos al apartado de peinados Vamos a irnos a Bob, al que dice Bob y vamos a poner color 1 de luces 2 Luego nos vamos a ir al apartado de cejas, vamos a escoger cleopatra, transparencia al 100% y color 1 Luego en lentes de contacto nos vamos a escoger el color castaño ya que así Blancaníos tiene sus ojos Luego vamos a irnos a maquillaje, rubor, vamos a irnos al apartado 80, transparencia al 100% y color 7 Luego vamos a irnos a ojos, vamos a irnos a rubia ardiente y de transparencia al 10% Y último vamos a irnos a lipstick, color brillo, vamos a irnos y transparencia 7% y color 25 Y bueno chicos, como pueden ver ya quedaría igualito que Blancanieves, ahí tengo el casco de la moto Pero igualmente sin el casco, sin el casco, vamos a ver como queda Blancanieves Más o menos queda super bien hecha, solo le falta como dije en el video de cuando estábamos vistiéndonos el moñito Y bueno chicos, principalmente este fue el video por hoy, espero que les haya gustado Suscríbanse, denle like y comenten Chao, chao